La gitanica María de los señoritos La gitanica María de los cantaritos La gitanica María de los señoritos La gitanica María de los cantaritos Que hoy es su cumpleaños mi mamá María sale bailando Que hoy es su cumpleaños mi mamá María sale bailando Mamá María Música Ay mi mamá, mi mamá, mi mamá Que dio la vida por mí Cuanto quieres a tu abuelo Cuanto quieres tú de mí Ay mi mamá, mi mamá, mi mamá Que dio la vida por mí Cuanto quieres a tu abuelo Cuanto quieres tú de mí Que gitanica más buena es mi mamá la María, que yo me la cuide, me la cuide pa' todavía Que gitanica más buena es mi mamá la María, que gitanica más buena yo me la cuide todavía Desde muy pequeña, ella me cuidó, desde muy pequeña, mi amare que me parió Desde muy pequeña, ella me cuidó, desde muy pequeña, mi amare que me parió Mi mamá María, que gitanica más buena es mi familia, los señoritos y los cantaritos también Mi mamá María, que gitanica más buena es mi familia, los señoritos y los cantaritos también Hoy te quieres felicitar, tu nieta la María 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 Que felicita a esa abuela María Hoy te quieres felicitar, tu nieta la María Hoy te quiere felicitar, tu nieta la María Te quiere felicitar, nuestra abuela la María La gitánica María de los señoritos La gitánica María de los cantaritos La gitánica María de los señoritos La gitánica María de los cantaritos Hoy es tu cumpleaños, mi mamá María está de bailando Hoy es tu cumpleaños, mi mamá María está de bailando Mamá María Feliz cumpleaños a mi mamá María Feliz cumpleaños, la que más quiero en esta vida Feliz cumpleaños, te la cantemos todavía Feliz cumpleaños a mi mamá María Feliz cumpleaños, la que más quiero en esta vida Feliz cumpleaños, te la cantemos todavía Viviré con los recuerdos de mi papá Antonio Feliz cumpleaños, mi mamá María y mi hermano Emilio Ay cuánto tú quiero Ay que da del cielo a todas las familias Ellos no cuidan Te lo regalan, te lo regalan Te lo regalan, te lo regalan Te lo regalan con el corazón Tu hija y me tú llenarían De que te quieren con el corazón Tu hija y me tú llenarían De que te quieren con el corazón La gitanica María de los señoritos La gitanica María de los cantaritos La gitanica María de los señoritos La gitanica María de los cantaritos Que hoy es tu cumpleaños y mamá María sale bailando Que hoy es tu cumpleaños y mamá María sale bailando Mamá María